¿Cuántas veces estás dispuesto a ser quemado antes de parar de confiar a alguien? ¿Cuántas veces tienes que tomar una bolita para estos malditos? Oh my god... Un hombre. Si hay alguien que podemos confiar ahora, es él. Solomón Reed, FIA. ¿Qué hacemos ahora? Dogtown. Burn it to the ground is what we'll do. Simple choice. Ellos o nosotros. La paz viene a un precio. Alguien siempre tiene que pagar. El puto Idris Elba. No me lo puedo creer. Oh my god. Y este es un personaje importante, tío. Sí, sí. No puedo esperar a que ustedes se encuentren, Reed. Cuando la libertad del Phantom se lanzó en 2023. Nos vemos en la noche. Oh my god. Oh my god. Tonight, we are thrilled to share with you.